Oye, no se te voy a caer la camara No se me voy a caer, como crees Ah, esta grabando, si, el video, si, el rompo fue, rompo fue Enloquece, un hombre ser, el mundo yo, quiero tener Al mar no iré, aunque esté, en California Con la arena en los pies, solo tomo mi seder A la aventura, ven, hay que acostarnos Solo a ver el cielo, y tocame, si te toco yo Quédate conmigo, solo escuchar mi voz Y yo sabe lo que pienso más, lo que pienso más Amor, fugaz, calor, no más Nosotras a solas, piensa ya No hay nada que yo no te haya dicho ya Esto es amor Esto es amor Justo aquí Justo aquí Rico, ya te divertiste, elévalo Tren abajo Con cuidado, solo tienes que besar el suelo Un picorete tierno, como si besaras a tu hermana Algunos centímetros más tarde Vamos saliendo para allá Con mi bodoquito Vamos a ver Tenemos aquí Ni idea de dónde estoy No tengo idea Pero a ver No sé si estoy caminando para el lado correcto Pero voy para allá Porque creo que para allá ya no hay nada A no ser que sea para allá No sé dónde ando No, no sé dónde ando No, no sé dónde ando No, 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 no No, 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 no Saqué Ok, definitivamente estaba yendo para el lado equivocado Así que pues Voy a ir hacia acá A ver si Encuentro A mí que Alguna señal de vida de estos güeyes Ni idea de Ni idea de dónde estoy Se nota por mi voz que estoy algo nervioso Bueno, no algo Estoy bastante nervioso Oh, por Dios Ya me vieron No, no, no Ya los vi Ya los vi Ya los vi Oh Oh, Dios Ya los vi No Ok Definitivamente Esto va a estar ahí loco Mira, mira Seguiré Encuentro épico Encuentro épico La Cuentro épico A la A la 1 A la 2 Y ... ¿Qué onda, güey? Será Acaso que es? Ay, 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 ay Qué cosa ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Subscriptores? ¿Cómo? ¿Qué mejor forma de empezar? ¿Qué empezamos así, verdad? Acá venimos con el Mar, el Rubén Y por allá atrás está el Fasti Bueno, ahí está el Asi Fasti Con el Fastiluche, también güey Con el Gualuche También viene Cato ahí Y por allá, por allá, por allá Viene el pequeño Fasti Y mientras venimos aquí Con el Rubén Momos Vamos a ir a jugar al Record Cholis Vamos a ver Son ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Siento el sol En mi pie Esto es amor Sé que lo es Yo sé que esto suena que che Pero tú me haces sentir muy bien Me siento enamorado No Después de un rato nos a calle Acabamos de llegar con mi compadre El güey que viene todo sudadito ¿Qué onda? ¿Qué onda? Este, me estomó, güey Me senté sobres ¿Por qué me grabás? ¿Pero por qué me grabás? ¿Pero por qué me grabás, amigo mío? ¿Qué onda, güey? Mira ¡Hola! Es cierto, amigos Es que soy su fan Es un paparazzi ¿Me dan un saludo? ¿Me estás bloqueando? ¿Qué? ¿Me estás grabando? ¿Me estás grabando? Allá tenemos Al GAM También conocido como el G4 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hola! Ah, no, yo creí que le iban a cargar ¿Ah, sí, no? ¿Sí, güey? ¡Ah, sí! ¡Me lo compras! A ver Sí, se lo compraron ¿Pero lo vas a morder? A mí mejor No mames, aquí está la esquina La esquina ¿Y a cuál? ¡La esquina! ¡No mames! ¡Es acá! ¡Es ahí! ¡Es ahí! ¡Es ahí! ¡No lo hemos encontrado! ¡Ahí! ¡Allá! ¡Es arriba! ¡Es arriba! ¡Es aquí, gente! ¡Es aquí! ¡No puede ser! ¡Es aquí! ¡Oh, por dios! ¡Güey! ¡Es aquí! Oooooook Cuéntame el contexto ¡Adiós! Bueno, aquí estamos en esta plaza de Carnavaca Hablando como youtuber Aquí tenemos un lugar histórico Ya salió Pons, sacapuntas, para más Como en 200 baros, pero por la inflación va a subir a 300 Está muy caro, está muy caro Estoy diciendo cuánto está el peluche Está muy caro el peluchito Está caro, está barato El peluchito, el peluchito Ah, ese Ese se lo regalan ¿A cuánto? Se lo regalan 5 pesos ¿Se lo regalan 5 pesos? Ah, vamos, vamos Vamos a casfinotec No, 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 por favor ¿Tienes palomita larga, piso? Salimos vivos No pasó nada Una aventura que se llama amor Espero que siempre seamos los dos Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Ale, dale, dale ¡Hostias! O si no es lugar para lo sentimental ¿Qué esperarías, de niño, como yo? El único asfodeo De la lujuria al señor Dame placer ¡Fuam! 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 Fui hasta acá y dejarse llevar en la casa de Azul ¡Fuam! 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 Así que te saqué para enamorar Tus sentimientos en escena de hack Bueno, tenemos un dicho aquí que es muy popular Solo los bebitos sobre amor cantarán tu pelle es quedarte en este lugar Ya deja estas tonterías que el amor no te entra Aquí cantamos deliceros carnales ¡Defravados! ¡Perversos! ¡No vayas a quemar! ¡Fuam! ¡Dame plasión! ¡Fuam! 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 Desde aquí hasta acá Y de aquí ascan Se te ha cañar De acá a las modeo Vamos por una canción Deseo y perversión Que se expresa y muy sexual ¡Y me salgo con Anay! ¡Pero es que tú! ¡Vilo ya! Yo quiero Sí, no te quieres patas, no te veo nada, ¿verdad? ¡Hacerte el amor! ¡Una buena fiesta puedo ver! ¡Muy aburrida, en verdad! Oigan, yo a esos dos los vi coger muchas veces ¡Qué blitz! Y la verdad es que la pose del misionero Hace que se vea muy emocionante ¿Ese es blitzo? ¿Te atreviste a vivir? ¡Oigan todos! La desgracia lo sigue hasta aquí Irónico que aspinen sobre una relación Pues sé que tu vida amorosa es una decepción ¡Soblitz! ¡Buenos días! ¡Hola, mía! ¡Ay, miren, sí que estás aquí! ¡Me tocaba! ¡Hola, mía! ¡No olviden suscribirse a Maxim True Para tener más videos así! ¡Cada like es una moneda palmante! ¿Y yo cuando dije eso? ¡Sí, lo hiciste! ¡Ahora te aguantas! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!